...al grupo M-M-M-Majrato, señoras y señores, sí, es un ídolo con ustedes, el nuevo depredador azteca, con toda la potencia, tiene el estilo técnico, llega con su nueva imagen al verano de escándalo, ¡Aquí está Electro Show! Es de la triple L, aunque Arturo Rivera diga que se está acabando, nada más falso, ¡Aquí llega el renovado, se reinventa, se rehace, porque tiene esa enorme capacidad, elegante, estrambótico y genial! ¡Aquí está con ustedes, Charlie... ...Manzo! ¡Arriba Torreón, señores! Y ahora para terminar el desfile... ...él conducía una ambulancia, ahora conduce los destinos de la triple L, y la adversidad y la locura con ustedes... ¡Dart Chesman! ¡Arriba la triple L! ¡Aunque seamos pocos! ¡Papi, papi, papi chulo! ¡Papi, papi, papi chulo! ¡Papi, papi, 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 ven a mí! ¡Papi, papi, papi, papi chulo! ¡Papi, papi chulo! ¡Papi, papi chulo! ¡Por su trabajo! ¡Arriba, arriba, arriba, otra vez! ¡Suavemente yo! ¡Por la gran formalidad! Y además de buen sabor, el público quiere que siga bailando toda la noche. Pero esto, esto no es posible. Y aquí lo tenemos ya. Con ustedes. ¡Latin... ¡Nove! Señoras y señores, si enloquecieron con Latin Lover, si algo tiene Latin Lover, son celos. Porque más sexy que él es... ¡El Tirantes! ¡Lucharon en relevos increíbles a una caída como amigos, aunque usted no lo crea, de Monterrey, Nuevo León. ¡Sexy Boy! ¡Un luchadorazo! ¡Latin Lover! Y como su compañero, dedicándole la lucha a su papá, porque es su cumpleaños. ¡Felicidades al señor! ¡Felicidades al papá! ¡Ah, su jefecita, perdón! Con todo afecto, por su cumpleaños. ¡Chesma! ¡O compañero de Latin Lover! Y para que sean increíbles... Para que sean increíbles los relevos, señor Zúñiga. Y en la otra esquina, señoras y señores, son hermanos, son hermanos y rivales. Aquí los tienen. Por orden de aparición los voy a presentar para evitar herir susceptibilidades. En primer esquema aparece el depredador azteca, Electro... E insisto, en la otra esquina, hermano carnal y de sangre, pero rival a muerte profesionalmente. Son compañeros, aunque ellos, estoy seguro, no lo quieren. Aquí está el polémico y rocanrolero de la tripe, el Charly Manso. ¿Cómo no? A mí nomás quítenme alian. Esas son bellezas, bellezas, triple A. Cuando usted venga a una arena, quiera sacarse una fotografía, tomarse una fotografía... Son muy accesibles ellas. Y con mucho gusto. Sí, son accesibles ellas. Con mucho gusto. Pero una fotografía... Con módicos 200 dólares se puede tomar una fotografía. Y esta es la imagen que ¡guau! ¿Cómo le llamas, compadre? El depredador azteca. El depredador azteca. Además, su vestimenta, señor Electrochock, sensacional. Felicidades. Algún luchador dijo por ahí el otro día. Yo voy a destrozar a Electrochock. Vámonos. Primera caída y única. Mira, qué elegante viene el tirante. Es muy al estilo para verano de escándalo. Viene de un carnaval hace cinco meses que no ha llegado a su casa. Mira nada más. No, no lo va a ir con ella. Es que tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo. Yo lo veo increíble. Para eso son increíbles los relevos. Latin Lover y Shesman, amigos. Es increíble que haya llegado el tirante. Usted debe recordar que en la pasada batalla del Campeonato de las Américas, Shesman intervino y provocó que perdiera, digámoslo así, o así lo interpreta a Latin Lover, ese campeonato. Fíjate. Quiere, quiere... Shesman ya se salió. Está afuera. Y Charly no quiere pelear con Latin Lover. Quiere enfrentarse a su compañero de la Triple L. Y dice, bueno, pues usted, entre ustedes, los de la Triple A, saquen de aire. Oiga, oiga, compadre, también le quiero decir que Chesman le dedica la batalla a su mami que es su cumpleaños. Felicidades a la mami de Chesman. Le dio... Allá en Nicolás Romero. Claro, por eso son increíbles, por eso son increíbles esos relevos. Dos técnicos están en la escena de Electroshock y también Latin Lover. Esta es la pureza, esta es la técnica. No será muy aburrido ver a tu técnico. No, 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 pero para nada. Ah, bueno, yo pregunto. No, yo te contesto. Vean, la calidad de una pasada bonita. Llena de fuerza, agresividad, aparece Electroshock. No, no hay fútbol. Bueno, el Latin Lover viene aguantando perfectamente ese taque. Lo brinca Electroshock. El público fascinado y aplaude. Aplégate que una... La primera espalda. Una cosa también que debemos destacar hace unos instantes en una entrevista con Latin Lover. Él decía que en estos relevos increíbles con Chesman como amigos iba a dar su mejor esfuerzo. Pero en el terreno de ser enemigos, que se cuide Chesman. Así lo declaró. Oye, es impresionante el lleno aquí en Orizaba, en la Plaza de Toros, la Concordia, donde se presentan solo figuras. Por ejemplo, Pablo Hermoso de Mendoza. Está la gente ahí. Gracias, Salvador Núñez, nuestro productor y director general. Se dan un abrazo. Claro, está bien. Es que se hayan tardado tanto. Aquí está, mirá. Buenos movimientos. Los cuatro luchadores nos demuestran profesionalismo. No se esperaba menos de ellos. Y no es aburrido, entre ellos tampoco es aburrido. Hay clases. No, pero siendo rudo es mucho mejor. Disculpame, pero pásame y sentad. Tú tranquilo. Si en algún momento te ofendís. Disculpame. Ya pronto, ya salió el rap de la triple A, ¿verdad? Sí. Héctor Martín, traducción espiraña. Ya lo tiene. Y se aplauden y se dan la mano. Está luchando bien. Buen físico de ambos. Mira la dama. Ya le pusieron cárcel de mierda. Chamaco condenado. Diablo, después le condena a vos. Ahora aparece Lattie Lover para nuevamente enfrentarse al electroshock. Y dice, bueno, pues estamos aquí tranquilos. Mírate la imagen del electroshock, ¿eh? Sensacional. Muy bien. Muy, muy bien. Qué profesional. No, Lattie Lover reconocemos. Es su imagen, su presencia. Pero innovación en este sentido, compadre. Sí, ahí la tiene el electroshock. Y le damos el crédito porque este equipo no le costó un peso ni dos. O sea, se gastó unos buenos miles. Pero pues todo sea por agradar a su público. Es tu imagen y tú eres eso. Lo que pareces. No, bien por el electroshock es de los que se presentan. Y de Lattie Lover puedo decir que cada día, que no es fácil. Aquí está el electroshock. Conservar un físico como el que tiene él, pues tampoco es barato, ¿eh? Créanme. No es barato. No. Es muy caro. Claro. Nada más pagar tu entrenador profesional, tu entrenador personal malo, no se hace un dinero. ¿Tú crees que el físico de Rivera y mío sale muy barato? Sí. ¿Tú crees que los anafres no los cobran? Bueno. Todo me lo regala. Aquí está Lattie Lover que se pregunta qué está pasando. ¿Por qué razón? La dama no lo puede creer. Dice, ya tengo que contarle mañana.